Bienvenidos, entrar en la atmósfera de Sunset Emotions, deja que las vibraciones positivas de los sonidos refinados y los ritmos cautivadores de la música de todo el mundo te inspiren. Sunset Emotions, unconventional music radio show. Diseñador musical, Marco Celloni, DJ. Sunset Emotions, unconventional music radio show. 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Today, it's just... It's just... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un mundo de música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás escuchando... En... Balear... Network... El sonido... del alma... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 See the mystery At the river Let it flow Flow Wild river Wild river Wild river Wild river Wild river Sunset Emotions The Colors of Music Hide your secrets In the river Let it flow Oh Lord Tradition For the river Hold on See it rise See it rise With the river Hold on While the river runs 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sunset Emotions Unconventional Music Radio Show Con Marco Celloni, DJ, vuelve mañana en Balearic Network.